¿Qué tiene esta comarca? Me pregunto qué tiene. Algo debe tener que con tanta fuerza me llama. Me siento feliz con sólo pisar su suelo, con meterme entre sus gentes, sus pueblos, sus montañas y mirar de noche el cielo. Y es que aquí tengo la casa donde tendré mi cama. Aquí recobro el aliento perdido por el ajetreo de vivir y su fuerza me acompaña cuando tengo que partir. Aquí yo encuentro el reposo que alivia mis males y converso con la gente de sus vidas e ideales. Aquí me da vida el sol y me alimentan sus aires, naturaleza y lugares. Esta comarca es fuente de vida, de donde preciso beber. Apenas me he ido y como dice la gente de estos lugares, ya estoy pensando en volver.